Cuadros de familia. Cuadros y relatos por Carmen Lomas Garza. Cuadros de familia. Introducción. Dicen que cada imagen cuenta una historia, pero las imágenes de Carmen Lomas Garza cuentan muchas, muchísimas historias. Y qué suerte, sobre todo si te gusta observar y tomarte todo el tiempo necesario para hacerlo. ¿Tuviste alguna vez un calendario como este en la pared de la cocina? ¿Por qué se quita la abuelita los zapatos cuando se sienta en el columpio del porche? Quizás recuerdes una colcha con bolitas peludas que te dejaban la cara marcada cada vez que echabas la siesta. Es como si nos tocara darle a la piñata. Estoy segura de que el cuarto de la enferma huele triste, como jarabe para tof. En cualquier instante alguien va a gritar desde la cocina, vengan a ayudarnos con los tamales. No sé si a ti, pero a mí ya me duelen los pies de tanto esperar a que la quinceañera salga del carro y se una a la fiesta. Se me calentó la coronilla de caminar todo el día en la feria con mi papá, porque yo soy la consentida de papá. ¿Sabías? Es como si tuviéramos la cara pegada al mosquitero de la ventana para asomarnos dentro de la casa. Estos son cuadros de familia. Y no importa si tu familia es de Kingsville o El Cairo, Sarajevo o Katmandú. También son imágenes de tu familia. Dime, ¿cuál de ellos eres tú? Sandra Cisneros. San Antonio de Béjar, Texas. La feria en Reynosa. Una vez, mis amigos y yo fuimos a una feria muy grande en Reynosa, México, al otro lado de la frontera. La feria duró una semana entera. Llegaron artesanos y artistas de todo México. Había muchos puestos donde se vendía comida y artesanías. Esta es una pequeña parte de la feria donde todos están comprando y comiendo tacos. Pinté un padre comprando tacos y el resto de la familia sentada a la mesa. La niña pequeña es la preferida de su papá. Y por eso es que él permite que ande siempre con él. Aún hoy, siempre puedo reconocer cuando una niñita es la preferida de su papá. Naranjas. Siempre íbamos a la casa de mis abuelos, así que cualquier cosa que estuvieran haciendo ellos, nosotros la hacíamos también. En este cuadro, mi abuela está colgando la ropa a secar. Nosotros le dijimos que las naranjas ya estaban listas para cortar. Y ella nos respondió, ¡Vayan pues, recójanlas! En un dos por tres, tenía demasiadas naranjas para sostenerlas en las manos, así que hizo su delantal una canasta. Ese es mi hermano en el árbol, recogiendo las naranjas. Y los otros, estamos recogiendo las que él deja caer al suelo. Este es el patio de mis abuelos. Mi abuela está matando una gallina para la cena. Mi abuelo está en el gallinero tratando de atrapar otra gallina. Más tarde, mi familia se sentará a comer la cena el domingo, sopa de pollo. Esa vestida de azul soy yo con mi hermano menor Arturo. Él se sorprendió tanto con lo que vio que empezó a dejar caer la raspa. Nunca habíamos visto algo parecido. Yo sabía que mis abuelos creaban gallinas, pero jamás había sabido cómo era que las gallinas se convertían en sopa. Cumpleaños. Esa soy yo, pegándole a la piñata en la fiesta que me he celebrado cuando cumplí seis años. Era también el cumpleaños de mi hermano Arturo, que cumplía cuatro años. Mi madre nos hizo una gran fiesta e invitó a muchos primos, vecinos y amigos. No puedes ver la piñata cuando le estás dando con el palo, porque tiene los ojos cubiertos por un pañuelo. Aquí mi padre está tirando de la cuerda que sube y baja la piñata. Él se encargará de que todos tengan, por lo menos una oportunidad, de pegarle a la piñata. Luego alguien acabará rompiéndola, y entonces todos los dulces que tiene adentro caerán, y todos los niños correrán a recogerlos. Cakewalk. Cakewalk era un juego que se hacía para recaudar fondos para darle becas universitarias a jóvenes méxico-americanos. Zegback se pagaba veinticinco centavos para poder pararse sobre un número. Cuando la música empezaba a tocar, todos empezaban a caminar en círculo. Cuando se terminaba la música, el número sobre el cual estabas parado era tu número. Entonces, una de las señoras que estaban en el centro del círculo sacaba un número de una lata. Si estabas parado sobre el número de la suerte, ganabas un pastel. Esa es mi madre en el centro del círculo, vestida de rosado y negro. Mi papá está sirviendo ponche. Yo soy la niñita al frente de la tienda, la que dibuja garabatos en la acera con una ramita. Piscando nopalitos. Al comienzo de la primavera, mi abuelo venía por nosotros y todos íbamos al bosque a piscar nopalitos. Aquí, mi abuelo y mi madre están cortando las pencas tiernas del nopal y metiéndolas en cajas. Mi abuela y mi hermano Arturo están recogiendo hojas de mezquite para forrar las cajas. Al regresar a casa, mi abuelo le quitaba las espinas a cada penca de nopal. Más tarde, mi abuela cocinaba los nopalitos en agua hirviente. A la mañana siguiente, los cortaba y los freía con chile y huevos para el desayuno. Tiburón martillo Este cuadro trata de las veces en que mi familia fue a nadar a la isla del Padre en el Golfo de México. Una vez, al llegar, vimos un pescador que acababa de atrapar un tiburón maritillo en la punta del muelle. Nunca me enteré de cómo logró llevar el tiburón a la playa. Daba mucho miedo ver el tiburón porque era tan grande que se pudo haber tragado a un niño pequeño de un solo bocado. Conejo Mi abuelo tenía un jardín y también creaba pollos y conejos. En este cuadro está entrando a la cocina con un conejo que acaba de preparar para la cena. Mi abuelita está haciendo tortillas. El que está sentado en la banca es mi hermano Arturo. Le gustaba observar a mi abuela mientras ella cocinaba. Y esa es Margie. Mi hermana menor que juega jacks en el suelo. Yo estoy mirando desde la recámara de mis abuelos que está al lado de la cocina. Las posadas Durante cada una de las nueve noches antes de Nochebuena representamos la historia de María y José que buscan albergue en una posada. Esta costumbre se llama las posadas. Una niñita y un niñito representan a María y José y hay un ángel que los guía. Cada noche los caminantes van a una casa distinta. Tocan a la puerta. Al abrirse la puerta cantan. Somos María y José que buscamos posada. Al principio la familia no los deja entrar y los caminantes vuelven a cantar. Por fin, dejan entrar a María y José. Todos los siguen y se celebra una fiesta. La tamalada. Esta es una escena en la cocina de mis padres. Todos están haciendo tamales. Mi abuelo tiene puestos unos rancheros azules y una camisa azul. Yo estoy al lado de él con mi hermana Margie. Estamos ayudando a remojar las hojas cercas del maíz. Mi mamá está poniendo la masa de maíz sobre las hojas y mis tíos están poniendo la carne sobre la masa. Mi abuelita está ordenando los tamales que ya están enrollados, cubiertos y listos para cocer. En algunas familias solo las mujeres preparan tamales, pero en mi familia todos ayudan. Sandía. Era una noche calurosa de verano. Toda la familia estaba en el porche. Mi abuelo nos había traído unas sandías esa tarde. Las pusimos en la nevera para enfriarlas. Después de la cena salimos al porche. Mi padre cortó la sandía y nos dio un pedazo a cada uno. Era divertido estar sentados ahí afuera. La luz del porche era tan fuerte que no se podía ver más allá del espacio que estaba iluminado. Era como estar en un pequeño mundo solo nuestro. Quinceañera. Hace muchos años, mientras pasaba enfrente de una iglesia, vi por casualidad que se celebraba una quinceañera. Una muchacha cumplía los quince años. Llegó en un low rider bajito que se movía muy despacito. La muchacha se tardaba en arreglarse el pelo, mientras sus catorce damas y sus chambelanes esperaban para entrar a la iglesia. Donde se celebraría una misa muy especial. Me sorprendió que los vestidos de las damas fueran de un color rosa brillante, en vez de ser colores pálidos, como de costumbre. A mí no me celebraron una quinceañera al cumplir los quinceaños. Mis padres me ofrecieron una, pero yo les dije que no. Cuesta mucho montar una fiesta así de grande. Yo no quise que ellos gastaran tanto. Pero me incluí a mí misma en este cuadro, como si hubiera estado observando la escena. Soy la niñita de la falda roja y me puedes ver en el escalón más alto. Curandera Esta es una escena en la casa de una vecina. La señora que está en la cama estaba muy enferma con influencia. Ya había visto a un doctor y había conseguido una receta médica para los pulmones. Pero también le había pedido a una curandera que le hiciera una limpieza final o cura para su enfermedad. Así que la curandera llegó y le hizo la limpieza, usando ramas de ruda. También quemó incienso de copal en una lata de café al pie de la cama. Las curanderas saben bastante de cómo ayudar a la gente. Por eso las respetan tanto. Camas para soñar Mi hermana y yo subíamos al techo las noches de verano y nos quedábamos ahí platicando de las estrellas y las constelaciones. También platicábamos del futuro. Desde la edad de 13 años, yo ya sabía que quería ser artista. Y todas las cosas que soñaba hacer como artista, por fin las estoy haciendo ahora. Mi madre fue la que me inspiró a ser artista. Ella nos tendía a la cama para que durmiéramos y tuviéramos sueños como todos. Pero también nos preparó el hecho de nuestros sueños del futuro. Gracias. 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 Gracias.